Yo moré, yo moré, nací Obviamente de uva, hablamos de vinos E hicieron paseos por el campo Son algunas de las imágenes que nos dejó Cuando, ahem, comenta él Una puerta se cierra, otra se abre Es una frase que calza perfectamente con lo que está viviendo Milet Figueroa Pues recientemente fue eliminada del reality Pero ahorita va a aparecer en otro reality de Amazon Prime Ya lo mencioné el día de ayer Pero ahora, como bien menciona, integrará otro show Lost in Nelly, valga la redundancia porque es el apellido que lleva el conductor ¿Qué comenta acaso él? Eh, se le ve justamente, llegaron el pasado jueves 4, o sea ayer A la ciudad de Costera, Uruguaya Para continuar las grabaciones del show de Telerrealidad El rodaje tuvo como centro de grabación una bodega oceánica Que está ubicada en José Ignacio Describiendo todo el tema del lugar donde fueron las grabaciones Allí los miembros de la familia almorzaron Disfrutaron de los pre-deliciosos vinos ¿Qué más? Justamente la actriz peruana fue vista en la mansión de Punta del Este Ya sabemos qué mansión estamos hablando Del popular cabezón Oti Nelly Pero la modelo no estaba sola No, no estaba sola, pues la compañía de las hijas mayores de su novio Tinelli Obviamente Micaela y Candelaria Tinelli Y sus respectivas parejas de las dos señoritas También están Luciano El Tirri, Juno Quien es primo inseparable de Marcelo Tinelli Y su novio Mariela Mimi Alvarado Fueron algunas de las imágenes que nos dejó El tema de avistamiento de haberla visto en Punta del Este En Uruguay a Mila Tigre Y algunas grabaciones más por sus redes sociales Bien, muy contentos, muy contentos todos Bien, con toda mi familia, con mis amigos Bailando hasta tarde Fue una fiesta hermosa Pasarlo con mis hijos Con mi novia Con mis mejores amigos La verdad lo pasamos muy bueno Estuvo lindo, cuatro días Muy intenso venir acá a hacer el programa Y después ya empezar a grabar el jueves El reality de los Tinelli para Amazon Así que van a ser cuatro días de grabación por semana Bastante intenso Desde ya se comenta Cómo manejará Tinelli la situación de Milet Que está pasando por un tema de salud Para respetar las reglas O tendrá privilegios Por ser la novia del conductor No hay más reemplazo para él Ni enfermo se reemplaza Chao El que no puede Eso tiene que ver un poco Si no se recupera Milet También quiere decir Si alguien está enfermo Queda afuera Espero que ahí no me cambie la regla Hoy dijo Ay no, pobre Miletita No, eso le iría totalmente en contra para él No, no Si Milet vuelve O tiene algún privilegio Cero de acá No, claro Por mi parte, por lo menos Por más tema de salud que sea No me importa Y Nelly dijo Si están enfermos no hay reemplazo No hay reemplazo Milet tampoco Ahora empiezan a grabar No sé si lo contó Marcelo esto Pero en Punta del Este Ya desde fin de semana Porque Marcelo viene y graba Y se vuelve a Punta del Este Está grabando el reality Donde participa Milet ¿Ah, participa ella? Los hijos de Marcelo Él ¿La incluyó? Mimi Todos No sabía que la había incluido Porque Bueno, está ahí Esto es del año pasado La bollita Se iba a grabar el año pasado Se empezó Pero después se interrumpió Por eso Todos los hijos Todos Está muy bien Todo Bueno Tras descompensarse En las grabaciones del Bailando Marcelo Tinelli reveló Cuál es el diagnóstico de Milet Tras ser evaluada por el médico ¿Cómo está Milet? Milet tiene un desplazamiento de vértebra Así que la trató el doctor Furman hoy Y no sé Ahora voy a llegar a casa Pero me acaba de decir por mensaje Antes de empezar a grabar este programa Que tiene un desplazamiento de vértebra Así que no sé cómo va a seguir No sé si podrá bailar el próximo ritmo Lo curioso es que el presentador Dio nuevas reglas en el programa No habrá reemplazos Ni contemplaciones con nadie Podría peligrar la permanencia De la curvilínea en el reality de baile Bueno, reglas claras Reglas concisas El que no viene Se va Sí, sí Así este enfermo Falte Lo que sea No va a haber reemplazos para nadie Lamentablemente el que llegue bien Llegue El que no va a llegar Porque no hay tiempo Ahora nosotros O sea, la semana que viene Tenemos que eliminar Dos parejas El miércoles Y va a ser así A partir de ahí van a quedar 14 Y sí, hay días marcados Para que entren cuatro parejas Van a tener que entrar las cuatro Ya no es como antes Bueno, entré un poquito Larga la previa Bien Muy contentos Muy contentos todos Bien con toda mi familia Con mis amigos Bailando hasta tarde Fue una fiesta hermosa Pasarlo con mis hijos Con mi novia Con mis mejores amigos La verdad lo pasamos muy bueno Estuvo lindo Cuatro días Muy intenso Venir acá a hacer el programa Y después ya Empezar a grabar el jueves El reality de los Tinelli Para Amazon Así que van a ser Cuatro días de grabación Por semana Bastante intenso Desde ya se comenta Cómo manejará Tinelli La situación de Milet Que está pasando por un tema de salud Para respetar las reglas O tendrá privilegios Por ser la novia del conductor No hay más reemplazo Para mí ni enfermo Se reemplazo Chao El que no puede Eso tiene que ver un poco Si no se recupera Milet También quiere decir Si alguien está enfermo Queda afuera Espero que ahí no me cambie la regla Hoy dijo Ay no pobre Milecita No eso le iría totalmente en contra Para él No no Pampito en intrusos Si Milet vuelve O tiene algún privilegio Cero de acá No claro Por mi parte por lo menos Por más tema de salud que sea No me importa Y Nelly dijo Si están enfermos No hay reemplazo No hay reemplazo Milet tampoco Ahora empiezan a grabar No sé si lo contó Marcelo esto Pero en Punta del Este Ya desde este fin de semana Porque Marcelo viene y graba Y se vuelve a Punta del Este Está grabando el reality Donde participa Milet Ah participa ella Los hijos de Marcelo El ¿La incluyó? Mimi Todos Mira No sabía que la había incluido Porque Bueno está ahí en Esto es del año pasado La bollita Se iba a grabar el año pasado Se empezó pero después se interrumpió Por eso Todos los hijos Todos Está muy bien Tras descompensarse En las grabaciones Del bailando Marcelo Tinelli Reveló cuál es el diagnóstico De Milet Tras ser evaluada Por el médico ¿Cómo está Milet? Milet tiene un desplazamiento De vértebra Así que la trató El doctor Furman hoy Y no sé Ahora voy a llegar a casa Pero me acabo de decir Por mensaje Antes de empezar a grabar Este programa Que tiene un desplazamiento De vértebra Así que No sé cómo va a seguir No sé si podrá bailar El próximo ritmo Lo curioso es que el presentador No hay nuevas reglas En el programa No habrá reemplazos Ni contemplaciones con nadie Podría peligrar La permanencia De la curvilínea En el reality de baile Bueno, reglas claras Reglas concisas El que no viene Se va Sí, sí Así este enfermo Falte Lo que sea No va a haber reemplazos Para nadie Lamentablemente El que sigue bien Llegue El que no va a llegar Porque no hay tiempo Ahora nosotros La semana que viene Tenemos que eliminar Dos parejas El miércoles Y va a ser así A partir de ahí Van a quedar 14 Y sí Hay días marcados Para que entren 4 parejas Van a tener que entrar las 4 Ya no es como antes Bueno, entré Un poquito larga la previa Bien Muy contentos Muy contentos todos Bien con toda mi familia Con mis amigos Bailando hasta tarde Fue una fiesta hermosa Pasarlo con mis hijos Con mi novia Con mis mejores amigos La verdad lo pasamos muy bueno Estuvo lindo 4 días Muy intenso Venir acá Hacer el programa Y después ya Empezar a grabar el jueves El reality De los Tinelli Para Amazon Así que Van a ser 4 días De grabación por semana Bastante intenso Desde ya se comenta Cómo manejará Tinelli La situación de Milet Que está pasando Por un tema de salud Hará respetar las reglas O tendrá privilegios Por ser la novia Del conductor No hay más reemplazo Ni enfermo Ser reemplazo El que no puede Eso tiene que ser un poco Si no se recupera Milet También quiere decir Si alguien está enfermo Queda afuera Espero que ahí no me cambie la regla Hoy dijo Ay no pobre Milet No eso le iría totalmente en contra Para él No no Si Milet vuelve O tiene algún privilegio Cero de acá No claro Por mi parte Por lo menos Por más tema de salud Que sea No me importa Y él le dijo Si están enfermos No hay reemplazo No hay reemplazo Milet tampoco Ahora empiezan a grabar No sé si lo contó Marcelo esto Pero en Punta del Este Ya desde fin de semana Porque Marcelo viene Y graba Y se vuelve A Punta del Este Está grabando el reality Donde participa Milet ¿Ah participa ella? Los hijos de Marcelo ¿Ah sí? ¿La incluyó? Mimi Todos Era Comadres Si quieren seguir viendo más noticias así Por favor suscríbanse Muchas gracias